Siete veces más la restitución que Dios va a hacer en tu vida no va a ser ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces, va a ser siete veces más porque es un número perfecto de parte de Dios para ti. Yo estoy segura que esta palabra cae perfecta para tu necesidad, cae perfecta para lo que estabas esperando de parte de Dios y cae perfecto para este tiempo que tú estás buscando una respuesta de parte de Dios y las cosas todavía se han puesto peor de lo que te imaginabas. Quiero decirte de parte del Señor que la palabra que Dios te habló es perfecta, la palabra que Dios te habló, Dios está trabajando en esa plataforma para devolverte siete veces más de lo que has perdido. Perdiste tiempo.